37 personas detenidas reporta a la Policía Municipal de Zacatecas en este fin de semana y asegura buen saldo en la celebración del buen fin en la capital. Ante el reporte de 26 personas detenidas en el municipio de Guadalupe, afirma el subdirector que este fin de semana no existió ningún robo a casa habitación. El Ayuntamiento de Guadalupe y la Diosesis de Zacatecas inaugura la regeneración del atrio de la Parroquia de los Sagrados Corazones. Asegura el presidente municipal de Jerez que aun y cuando existen carencias económicas en todo el estado, este ayuntamiento no pedirá préstamo para realizar los pagos de aguinaldos y otras prestaciones. El director de Desarrollo Social de Guadalupe manifestó que la disminución de recursos de la federación afectó de manera considerable al municipio, especialmente con la reducción de 31 a 22 millones de pesos del Fondo 3. Gracias por ver el video. Gracias.